Adoniki se produce Arrebatado, arrebatado, arrebata, arrebatado, 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 arrebatado... Arrebatado, 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 arrebatado... Arrebatado, uno no sabe que me tiene llevado Me governorse a la mano, me van haciendo mandado Búscame un bateaz al me gusta que eran enrogao Le do tenim mano, me vine el o sudor, empatillao Arrebatado, arrebatado, arrebatado Arrematao 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 arremata Camacaba, cabaluba, cabaluba, cabaluba. Yo tengo eléctrico bailando en moleado. La truchita quiere eso y yo ahora copisao. Arrebatao usted ponchete por mal creao. Prendelo, déjame, dale, me quiero sentir elevao. Arrebatao, 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 arrebatao. El fenómeno, Daily 29, Adonis 15 produce, los brujos, la gente mía, lo que sabemos la llega de lunes a lunes. ¡Vambilan!